Los talibanes tomaron este lunes el control de la sexta capital regional de Afganistán, capturada en menos de una semana. Así lo aseguraron los representantes del Parlamento. Los insurgentes tomaron la ciudad de Aybak, capital de la provincia de San Bangan, sin ofrecer resistencia tras meses resistiendo los ataques. Antes de la llegada de los talibanes, las autoridades locales liberaron a todos los prisioneros de la cárcel, con la esperanza de que algunos de ellos tomarán las armas para ayudar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra los talibanes. Debido a los enfrentamientos en varias provincias del norte, cientos de familias desplazadas han viajado hasta Kabul, en donde se han instalado a hervir en parques y calles. En las últimas 24 horas ha habido combates en 13 de las 34 provincias afganas, de los cuales 579 combatientes talibanes murieron y 61 resultaron heridos.